Los carros Bienvenido chaqueño Bienvenido tontor Muchas gracias Muchísimas gracias Fuerte Destaco su hombría de bien Destaco su profesionalismo Aunque él se enoje Y digo pues Que el arte que nos ofrece Pancho Figueroa Ennoblece a la cultura popular De los argentinos Gracias Pancho por tanto Bienvenido a esta casa Su casa Sin más palabras Lo dejo con su gente En los cadones Pancho Figueroa Señor A mí me gusta la sala Para cantarla es así Si entre aquellos cantores De mi pago tan querido Si entre aquellos cantores De mi pago tan querido A mí me gusta la sala A mí me gusta la sala Mi pago en ella al bailar Y enredar con mi pañuelo A la mujer bien amada Y enredar con mi pañuelo A la mujer bien amada Con su canto es la sala Porque su canto es un himno La entonante sur a norte Mis hermanos argentinos La entonante sur a norte Mis hermanos argentinos Y enredar con mi pañuelo A mí me gusta la sala Que me gusta la sala Que de fauna Y enredar con mi pañuelo Y enredar con mi pañuelo Los cantores la canten con toda el alma, y del pueblo los cantores la canten con toda el alma. Con eso canto estas amas, porque su canto es un himno, la entonante sur a norte, mis hermanos argentinos. La entonante sur a norte, mis hermanos argentinos.